Una grave crisis de salud mental afecta a miles de niños y jóvenes en Honduras. El psiquiatra Javier Ucles advierte que la situación merece una atención urgente, ya que la niñez en el país está muy dañada debido a múltiples factores. La parte de tipo emocional, la parte de tipo educativo, la situación a nivel de la familia, a nivel del vecindario donde viven, eso comprende lo que es salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas situaciones se han caído. En este sentido, la psicóloga Flor Zavala urgió a la familia, al Estado e instituciones a poner la mirada sobre este problema invisibilizado ante el silencio de quienes lo padecen, ya que las repercusiones aparecen en la etapa de la adultez. El adulto va a tener una inteligencia emocional estable y va a poder canalizar y abordarla de mejor manera si tenemos una niñez y una juventud con todas las herramientas. Por su parte, Lisset Coelho, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, informó que en lo que va del año se han registrado 65 casos de menores con problemas de salud mental que se derivan de diferentes situaciones. Hay estudios que están hablando de un 15% de los menores de 18 años presentando ya condiciones psiquiátricas. ¿Qué es eso de condición psiquiátrica? Es trastornos conductuales, trastornos sociales que les impiden su integración, incluso en el ámbito escolar. Es importante y a diferencia de gobiernos anteriores, la institucionalidad del Estado no le ha dado la relevancia que tiene el tema de salud mental en general y particularmente hacia la niñez. Los expertos recomiendan se promueva un mayor contacto entre padres e hijos, así como entre maestros y estudiantes. Subrayan la importancia de que exista un respeto mutuo en el hogar, ya que el fortalecimiento de estos vínculos podría ayudar a reducir los problemas de salud mental en la juventud. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz les informó Melvin Rápalo.